RCC Noticias de Última Hora personal nuevo que está trabajando aquí, de cierta forma pacientes que consultan por diferentes patologías hoy están siendo vistas y siendo seguidas por el equipo de terapeutas, psicólogos y psiquiatras con la que cuenta el sanatorio psiquiátrico de Irene. Y los problemas que más aquejan a los pacientes hoy en día son los cuadros de ansiedad y de depresión y entre esas causas la depresión como una enfermedad discapacitante está de cierta manera acentuándose en lo que se relaciona a todo lo que es enfermedades, trastorno mental. Bueno, la depresión, cuando uno habla de depresión o habla de un síndrome depresivo, las causas de la depresión son varias, sin embargo los mecanismos en cuanto a lo que es la depresión como tal, hablando neurológicamente hay un desbalance neuroquímico, es distinto que la tristeza normal que habitualmente las personas experimentan es una tristeza acentuada donde la persona pierde el interés, siente cansancio, hay otros síntomas donde la persona disminuye de peso o aumenta demasiado. Y hablando del estigma como tal, hasta hoy en día hablar de la depresión es como un sinónimo de debilidad, en el cual hace que muchas veces las personas no acudan en el momento en el cual presentan los primeros síntomas, sino que después de ya, con la dificultad de sueño, un estado de ánimo desbordado, entonces ahí es donde el paciente se convence de que necesita un tratamiento, pero ya el tratamiento ahí se basa en lo que es la parte psicoterapéutica y farmacológica. En ese sentido, la mejor ayuda que una persona puede hacer a otra persona es recomendarle de que consulte con personas que tienen el entrenamiento en la parte de enfermedades mentales, ya que minimizar muchas veces o pensar de que la depresión como tal puede ser momentáneo o creer de que es pasajero es un error. Habitualmente las personas sin mala intención orientan a personas conocidas que se tomen un tiempo, vayan de vacaciones u otro tipo de actividad que lo único que hace es retrasar el tratamiento farmacológico. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias RCC Noticias Gracias por ver el video.